Ninguna de las 180 pruebas realizadas al 50% de los más de 300 nervenses citados por salud para el cribado masivo llevado a cabo hoy en la localidad minera han dado positivo. Las pruebas, que son voluntarias, se han llevado a cabo entre las 10 de la mañana y las 12 y media del mediodía en la unidad móvil sanitaria ubicada junto al Teatro Javier Periani Granero. Pues sí, la verdad que hemos tenido la oportunidad de hablar con el enfermero un poco que está responsable de los cribados y bueno, los datos son satisfactorios porque además nos ha estado comentando que los últimos pueblos la participación no ha estado siendo lo que ellos esperaban y que aquí pues gratamente la participación está siendo bastante buena y que bueno, queda una hora todavía, esperan que los números se aproximen a una harta participación, lo cual agradecemos a la población que haya respondido de esta forma. Sí, porque esta prueba era voluntaria, no obligatoria. Sí, sí, la prueba, bueno, la selección la hacen ellos desde Salud, mandan aleatoriamente los mensajes, en este caso a Nerva se han dado entre 365 y 370 personas que voluntariamente una vez que reciben el mensaje deciden venir o no, por lo cual agradecemos ese gesto de que pierdan un poco de su tiempo y vengan a algo tan importante como puede ser la prueba de hoy. ¿Puedo aconsejarle a día de hoy cómo estamos? ¿En qué situación nos encontramos? La situación actualmente, bueno, en total desde la pandemia tenemos 273 casos desde que iniciamos la pandemia. Hoy los datos creemos que tienen que bajar un poco las tasas, las tenemos en 250, ya experimentamos un descenso y sabemos de personas que estaban en esos 14 días que terminaban en el día de ayer, por lo cual hoy la tasa esperamos que venga un poquito más baja. Es verdad que hay que decir que los casos y las cuarentenas son a 10 días, pero las tasas a nivel de salud salen a 14 días, que si Salud coge fin de semana, coge algún día o algo que tengan más eso, pues a lo mejor se retrasa un poco más, que no nos armemos si alguna de las personas las vemos en la calle o lo que sea, porque las personas terminan a los 10 días, aunque los datos se reportan a los 14, a lo que son ayuntamientos y demás, la actualización van siendo a los 14, 15 días. Una última cuestión, ¿los empleados del ayuntamiento de Nerva que dieron positivo se encuentran ya dos de alta trabajando? Sí, los empleados que dieron positivo en el ayuntamiento ya están los dos activos, están trabajando, están recuperados y todo con normalidad. Bueno, alcalde, no sé cómo ha llegado esto y si ha tenido que ver algo con que la tasa de incidencia en Nerva estaba aumentando en los últimos días. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues eso es un interrogante no resuelto. Es una cuestión que habíamos estado barajando desde el equipo de gobierno solicitarla. Tuvimos un consejo escolar que nos hizo un poco desistir porque, bueno, en el consejo escolar parece que la información que trasladaron los distintos responsables de los centros educativos de Nerva era que parece que la cosa estaba controlada, que había subido el número, como todos sabemos, de estar durante bastante tiempo en una tasa cero a irnos a una tasa de 300, con del orden de 16 casos, pues hizo pensar en que podíamos a lo mejor solicitar algo de esto. Cuando coincidió que me llamó la delegada y me dijo que teníamos un cribado y que estuvo hablando de este circuito y me dijo que esto era una cuestión que aunque se solicitara era por criterios epidemiológicos. Así que, bueno, todo hace pensar que es por eso. Pero, bueno, esa fue la explicación, no fue más extensa, sino que era por criterios epidemiológicos y que lo decidían desde los equipos, en este caso técnicos, de la consejería. Y así ha sido. Bueno, en principio no vio más nada. Lo único que nos solicitaron es que el ayuntamiento dispusiera de una zona como la que tenemos aquí, que tengo que recordar también que para el tema de la vacunación, desde la concejalía se le ofreció la posibilidad de que se vacunaran la gente en Nerva y no tener que desplazarse a Río Tinto, pero no fue tenido en cuenta por parte de las autoridades sanitarias y, bueno, de momento no tenemos que seguir desplazando a Río Tinto, pero no es porque nosotros nos lo pidiéramos y pusimos a disposición lo mismo que hemos hecho ahora, pues sitios perfectamente posibles, como es el pabellón deportivo que tenemos detrás, que tiene unas similares características a donde se está haciendo. Pero, bueno, decidieron eso y, en principio, pues allí estamos trasladándonos, allí estamos trasladando a la gente que nos lo pide a través de los voluntarios de protección civil con el vehículo municipal, la furgoneta que tenemos. Y, bueno, de momento, con el interés que tenemos todos de avanzar en la erradicación lo antes posible de esta pandemia. Oye, alcalde, el desplazamiento gratuito lo hacían ustedes con las personas mayores. Ya las personas mayores se han vacunado. En esta nueva tanda, en la que la edad está bajando, ¿también ese servicio está...? El servicio sigue estando para la gente que lo necesita. Independientemente de su edad. Si hay alguien que no puede desplazarse, por las razones que sea, puede seguir llamando al ayuntamiento y nosotros lo hacemos casar con la disponibilidad de los voluntarios de protección civil, que desde el principio de la pandemia, solo tengo palabras de agradecimiento, porque están absolutamente al pie del cañón, igual que están hoy. Los últimos que han hecho han estado apoyando a Protección Civil de Almonte en el Rocío o cualquier evento, lo que se hizo de las cruces de Berrocal. Protección Civil, afortunadamente, ahora mismo, está prestándonos a la población de Nerva un servicio muy bueno y la verdad es que hay que agradecérselo. ¿Por qué se ha vacunado usted ya? Me vacunaron el viernes. ¿Por turno o retocó? Por turno, por turno, solicitándolo a través de Clisalud, cuando dijeron que se podía pedir hasta el 65, hoy ya han puesto que se puede pedir hasta el 68, 69, con lo cual, bueno, pues el viernes me vacuné, de la primera dosis. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, pues la experiencia, tuve una pequeña reacción, que el sábado me encontraba cansado, pero nada más, a partir del domingo volví a recuperar la normalidad y bien. ¿Pfizer le pusieron? Pfizer, tengo la segunda dosis, el 11 de junio. ¿Si le hubiera puesto AstraZeneca o se le hubiera puesto? Bueno, pues entiendo que hay que confiar en las autoridades sanitarias, la verdad es que, bueno, esto es como todo, es una cuestión que es confiar. Y lo que pasa es que, claro, hemos tenido tantas informaciones cruzadas de que si para los mayores, para los menores, que si era buena, mala o regular, que esas cosas hay que tener cuidado a la hora de plantearlas, porque puede hacer eso, que exista un rechazo para algo a lo mejor que no es, o si es verdad que hay que rechazarlo, hay que rechazarlo, pero en principio parece ser que la van a retomar otra vez con normalidad y, bueno, los porcentajes, en este caso, de reacciones adversas graves, pues no son tampoco distintos a las de cualquiera tipo de medicamentos, de vacunas, que todos sabemos que tienen un prospecto con sus efectos secundarios. Muy bien, terminamos. Nos ha comentado la concejala que esperan que en los próximos días el índice de la tasa vuelva a bajar en Nerva. En cualquier caso, lo que siempre recomiendan ustedes, no bajar la guardia, ¿no? Sí. A ver, las medidas se han relajado, la pandemia no, es decir, el virus no se ha relajado porque hemos relajado las medidas, con lo cual, pues cada vez, ahora sí que es de verdad que todo depende de nuestra actitud. En fin, tenemos que guardar toda la prudencia posible y, bueno, esto nos va a ayudar a saber el estado de cómo está la población de verdad, más o menos, si hay un porcentaje mayor o menor de gente que puede estar propagando el virus. Yo entiendo que no tiene que haber mucho, que los casos sean circunscritos en dos familias, o ahora una tercera, pero que de fuera que ha venido, en fin. Las interacciones, la movilidad, conlleva también propagación de este virus. Tenemos que seguir siendo prudentes y esperemos que, bueno, que el privado nos dé, por lo menos, una situación real de cómo estamos y, bueno, en este caso, de cómo actuar. Pero que, en principio, pues entiendo que no va a ser tampoco una cosa, como para decir, preocupante, espero que no. Un equipo de seis profesionales, dos administrativos para la identificación de los usuarios, dos enfermeros y dos técnicos de laboratorio, dotados con las medidas pertinentes para garantizar la seguridad en todo momento, han sido encargado de llevar a cabo las pruebas. Sí, buenos días. Pues mire, aquí en la unidad móvil, hoy estamos desplazados seis profesionales. Dos auxiliares administrativos que recepcionan a los usuarios, ¿de acuerdo? Dos enfermeros, mi compañera y yo, realizamos la prueba, un test de antígenos y dos técnicos de laboratorio que lo que hacen es ya el testeo de la muestra y emiten el resultado, ¿de acuerdo? Que lo tenemos en un intervalo entre 15 y 30 minutos. Muy bien. ¿En qué consiste el test este? ¿Cómo es? Sí. Para que lo sepa todo el mundo, lo que ven en la televisión, de meter el palito por la nariz, ¿no? Efectivamente. No se trata de una PCR, se trata de un test de antígenos, una prueba rápida. Quiere decir que en un intervalo, como he dicho anteriormente, de unos 15-20 minutos, obtenemos el resultado. ¿Ah, sí? Y pasados unos minutos, una vez obtengamos el resultado, en caso de que se constate algún positivo, contactamos telefónicamente a la persona y ya le damos las indicaciones oportunas de confinamiento, de contactos y demás. Bueno, ¿y el análisis de ese test lo hacen sobre la marcha o esperan a recoger todas las muestras? No, lo vamos haciendo sobre la marcha. Sí, los dos técnicos del laboratorio van recepcionando lo que es el hisopo que está en el tubito con el reactivo y lo van realizando sobre la marcha. Hay que esperar 15-20 minutos, como digo, y nada, y obtenemos el resultado inmediatamente. ¿Y en lo que llevan de mañana se ha detectado algún positivo? Lo que llevamos de mañana, no puedo darle esa información, pero ya le digo que los resultados por ahora son buenos y lo más importante es la afluencia, que en estos minutos que llevamos de mañana está acudiendo bastante vecino. Esperamos que siga siendo así a lo largo de la mañana hasta la hora del cierre, que lo tenemos previsto a las 12 y media de la mañana. ¿Han citado ustedes a más de 300 personas? Sí, creo que son 364, en torno a 360, 370 vecinos. Vale, estas pruebas son de carácter voluntario. La experiencia que le dice, ¿suele responder las personas que reciben el mensaje? Pues generalmente sí, depende también de la población, del momento, de la franja horaria. A veces la participación ronda el 50-60%, es lo general. Es cierto que es de carácter voluntario, pero es muy recomendable que la población acuda para que obtengamos una visión del punto en el que nos encontramos a día de hoy. Estupendo. Bueno, pues la cosa... Bueno, ahora sí hay un poquito de color, pero la mañana va muy fluida. Sí, la mañana va muy fluida y con bastante respuesta de los nervense y nervense. Así que nada, esperemos que continúe así. Voluntarios de Protección Civil han colaborado también en el control de acceso de entrada y salida, así como de mantener en todo momento la distancia de seguridad interpersonal, el uso obligatorio de mascarillas y el lavado de manos con gel hidroalcohólico antes de acceder a la unidad móvil. Bueno, nuestra labor es guardar, que venga la gente activado y que guarde la distancia. Hacer un circuito para que no se cruce la gente unas con otras. Esa es nuestra labor y que guarde la distancia. Sobre todo eso. ¿Se está cumpliendo? ¿Cómo ves a la vecina? Yo creo que sí, que se está cumpliendo, en la medida que podemos, ¿sabes? Porque tú sabéis que la gente es muy complicada de llevarla, ¿sabes? Si se deja un poquito de vapor, pues sí, pero yo creo que sí. Si contáis con su colaboración, que se está viendo que sí, la cosa fluye mejor, ¿no? Sí, la gente son muy amables y no vamos teniendo problema ninguno, vamos, hasta la fecha. Bueno, y la cosa va muy fluida, ¿no? Sí, sí. Apenas me hay que ir colado porque la gente viene citado a su obra. Exactamente. Aquí nada más que viene citado con su obra, guarda la pequeña cola que tiene que guardar, porque, hombre, lo suyo fuera, te entraran todos, pero todos no se pueden entrar porque es una unidad móvil. ¿Vale? Y ya está, no hay mayor problema, vamos. Las personas citadas de forma automática a través de SMS representan una muestra aleatoria seleccionada por criterios epidemiológicos de incidencia de la enfermedad y representativa de la población. Pues la verdad que verás que no es una cosa tampoco del otro mundo. Entras por la puerta, te cogen los datos, te dan tu pegatinita, te meten el palitito por la nariz. Hay algunos que dicen que son desagradables, otros que le duelen, otros que... Yo qué sé, yo sé que será lo mejor porque es el quinto que me hacen. Que yo para mí esto es como si, vamos, como si te sonara en la nariz. Te meten el palito, son tres segundos, tres huertecitas y nada, y listo. ¿Y ahora qué? Bien. ¿Ahora esperar el resultado? Bien, nos han comentado, sí, nos han comentado que si fuera positivo, pues en una hora tendría el mensajito ya en el móvil. ¿Que no hay mensaje de aquí a dos horas? Pues nada, en un par de días tendremos un mensajito donde nos dicen el negativo. Estupendo. Bueno, Rocío, esta prueba era voluntaria, pero hay que estar concienciado de que aquí hay que colaborar entre todos para que esto vaya a buen puerto, ¿no? Tú no te lo has pensado nada más que te recibiste el mensaje y dijiste allí voy. Y la verdad es que sí, vamos, que yo me he alegrado que me hayan escogido, pero yo no lo hubiera puesto voluntaria, yo lo hubiera puesto obligatoria. Porque si se han escogido a una serie de personas del pueblo para hacer un cribado, un test masivo, para controlar un poquito el tema de la pandemia, deberíamos de ser conscientes y colaborar y presentarnos. Así que a todos los que le han llegado ese mensajito, pues un poquito de conciencia y que nada, que es un palito, que es un bastoncito del oído por la nariz, no es más fino todavía, que no es nada desagradable. Y que esperas que te dé negativo, ¿no? Porque yo te veo tu mensajito. Yo sí, ¿verdad? Yo me voy a presionar porque eso no se sabe, ¿no? Sabemos que hay un montón de asintomáticos que están a la orden del día. Pero bueno, yo del miércoles pasado que me hicieron un PCR completo, al día de hoy no creo, porque además que he estado encerrado en mi casa, que no he salido. Pero bueno, que no se sabe, que eso, como sabemos, todo el mundo está en el ambiente y eso es como un resfriado, ¿no? Muy bien, mientras tanto, precaución, no bajar la guardia, aunque ya esté la mayor parte de la gente vacunada, sobre todo las personas mayores, pero no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia y además te voy a ser sincera, ahora es cuando más miedo tengo yo en el cuerpo. Ahora, tanto como lo que hemos pasado, de tantos encierros, de tantos... Ahora es cuando yo tengo miedo, de verdad. Y yo creo que hay mucha gente igual a la... Porque vamos, esto es de locos, pero bueno. Para estas pruebas se utilizan test rápidos de antígenos, los cuales tienen altos niveles de efectividad, fiabilidad y capacidad diagnóstica, equiparables a los de una PCR. Su ventaja radica en que no requieren instrumentos de lectura y se pueden efectuar fuera del laboratorio, obteniéndose resultados en apenas 15 minutos.